Los misteriosos Moai Esta llanta es muy pesada Inténtelo aciato, toma la cuerda Ah, sí, así es fácil Cuidado con el rebelde del camino tras mil ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Amigos! ¡Vengan a ver lo que hizo Anabella! ¡Asombroso! Es una obra maestra ¿En serio les gusta? La hice con montones y montones de arcilla para modelar ¡Es asombroso! Deberías ponerlo donde siempre podamos verlo ¿Puedo ponerlo arriba del porche de la casa club? ¡Es el lugar perfecto! ¡Vamos amigos, hay que moverlo! ¡Uno, dos, tres, levanten! ¡Esto debe pesar como cien toneladas! ¿Si es tan pesado? ¿Cómo lograste traerlo aquí, Anabella? Lo hice aquí ¡Sé cómo moverlo! ¡Con uno de esos enormes! ¿Cómo se llamen? ¡Una topadora! ¡Buenísimo! ¿Dónde hay una tan grande como para mover esto? Estuve leyendo sobre la isla de Pascua Es un lugar con estatuas de piedra enormes que se llaman Moai Hace cientos de años, los isleños las tallaron en este punto en medio de la isla ¡Son enormes! Y pesadas, tan pesadas como siete autos Pero escuchen, después de tallarlas, las movieron por la costa a 22 kilómetros de distancia ¿Cómo? ¿Entonces no había máquinas grandes? Nadie sabe cómo lo hicieron ¿No sería fantástico resolver un misterio famoso como ese? ¡Sí! Y si supiéramos cómo movieron las estatuas, sabríamos cómo moverla de Anabella ¡Vamos a intentar mover una cabeza enorme! ¡Y resolver el gran misterio! ¡Es hora de... ¡Aquí dice que los Moai están protegidos por la ley! Por ser tan especiales y antiguos La ley dice que no podemos tocar las cabezas ¿Y cómo sabremos cómo las movieron? No hay problema, tenemos nuestra propia cosa enorme para experimentar Oto y yo en el equipo de la expedición Iremos a la isla de Pascua a buscar pistas sobre cómo movieron esas estatuas Y los demás podemos ser el equipo de caza Podemos usar lo que aprendan para mover nuestra estatua ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí puedes decirlo! ¡Es hora de la expedición! ¡Muy bien! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda Algo que queremos saber ¿Y si es de Pascua? ¡Allá van Doki y Otto! Equipo Doki, prepárense todos ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Nos acercamos a la isla de Pascua También conocida como Rapa Nui ¡Estoy tan emocionado que no me puedo quedar sentado! Ni yo Creo que soy un poco más grande que tu copilota usual ¡Mira! ¡Ahí están los Moai! ¡Excelente! Pero están protegidos Así que no aterrices muy cerca Mmm... Inténtalo por allá En la cantera ¡Otro aterrizaje perfecto! Y el lugar perfecto para empezar con la investigación ¡Guau! ¿Aquí es donde tallaron las estatuas? Sí, y algunas de ellas siguen aquí Vamos a decirle a los demás ¿Qué es esa cosa? Es algo en lo que trabajamos Mundi y yo ¿Puedo? ¡Ah! Es una base para el tabletoide Lo llamo Sistema de Comunicaciones Manos Libres Le pedí a Mundi que ponga la otra mitad en la casa club Equipo de Expedición, Equipo de Casa ¡Adelante! ¿Pueden vernos? ¡Ah! Demasiado bien ¿Puedo retroceder? ¡Solo veo tu nariz! ¡Claro! ¡Guau! ¡Mira el tamaño de esas estatuas! ¡Son mucho más grandes que la mía! ¿Cómo pudieron moverlas sin máquinas enormes? Según mi libro, las personas que vivían aquí Solían decir que las estatuas caminaron por la orilla ¿Así? ¡Mu-ay! 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 ¿Estatuas caminantes? ¿A eso le llaman ser detectives? Bien, no caminaron Tal vez las personas las cargaron ¡Pero son enormes! ¿Quién podría cargarlos? ¿Gigantes? ¡Un poco más a la izquierda! Las estatuas no caminan y los gigantes no existen Creo que Zico encontró la respuesta ¿En serio? ¡Abracadabra! ¡Abradorche! ¡Mueve esta estatua a nuestro parche! ¡Fico! ¡Prueba esto, Fico! ¡Abracadabra! ¡Abracadare! ¡Haz la estatua ligera como el aire! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Pensándolo bien, no tenemos la respuesta ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Puede que tengas algo! Si ataban una de las cuerdas a uno de los moais Entonces muchas personas podían moverlo juntas ¡Eso podría funcionar! ¡Intentémoslo! ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Moa! ¿Lo movimos? ¡Esperen! ¡Tuve una grandiosa idea! Mundi, ¿recuerdas cómo levantamos el columpio con la llanta? ¡Usamos la rama del árbol para cargar parte del peso! ¡Cierto! ¡Como una polea! ¡Es una máquina simple! ¡Hay que intentarlo! ¡Hala de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¡Lo subimos! ¿Pero cómo lo llevamos a la casa, Club? ¡Buena pregunta! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pobby? ¡Sabía que funcionaría! ¡Tal vez así acomodaron a los moais! ¡Sí! ¿Por qué no vamos a ver los que están de pie? Una polea ayudaría a poner a ese de pie Solo hay un problema No hay árboles ¿Dónde pondrían la polea? Tal vez antes había árboles Tal vez Pero las poleas solo levantan cosas Aún no sabemos cómo los movieron de allá atrás hasta aquí ¡Mmm! ¡No! ¡Oto! ¿Viste eso? Lo siento Un lápiz fugitivo No ¿Viste cómo rodé con el lápiz? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Es otra grandiosa idea! ¡Las personas de la Isla de Pascua debieron usar resorteras gigantes! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Algo como el rebelde del camino 3000? ¡Ah, Fico! ¡Eso es mejor que tu idea de la magia! Amigos, tenemos un plan ¡Levantaremos la estafa de Anabela sobre la patineta de Fico! ¡No empiecen sin nosotros! ¡Vamos en camino! ¡Sí! ¡Su equipo de expedición de genios volverá a casa! ¡Ah, genios! ¿No olvidan algo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora tire! ¡Lo hicimos! ¡Ahora inténtenlo! ¡Vamos! ¡Empujemos todos! ¡Sobre la rampa! ¡Ahora solo debemos subirla al porche! ¡Mundi! ¡Una polea! ¡En camino! ¡Tiren! ¡Cobre la! ¡Tiren! ¡Cobre la! ¡Tiren! ¡Lo hicimos! ¡Modimos mi escultura! ¡Y resolvimos el misterio de la isla de Pascua! Bueno, en ese entonces no tenían patinetas No, pero sabemos que pudieron usar máquinas simples para facilitar el trabajo Y también sabemos por qué las pusieron junto al agua ¿Por qué? Porque con tanto trabajo, ahora necesito nadar ¡Bombando! ¡Bombando! Bien equipo de aquí, tenemos la respuesta de divertida expedición ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos!